Buenas tardes Guadalupe, estamos en el segundo día de actividades de la edición 46 del Festival Internacional Cervantino y hoy será la primera de tres funciones del Ballet de Monte Carlo, una agrupación creada en 1936 y ya su director mencionaba que aquí estuvo hace 13 años. Trae una versión contemporánea del Lago de los Cisnes. Él le menciona que es bueno que la danza académica se revitalice. Aquí sus palabras. La danza académica necesita renovarse cada tanto tiempo. En este momento debemos alcanzar al público más joven con una cultura diferente, pero sin destruir la tradición. Bien, quien tenga oportunidad de programar su viaje, pues hoy es la primera función, pero habrá otras dos más para viernes y sábado en el Auditorio del Estado del Ballet de Monte Carlo, aquí en la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino, entre otras cosas. Con imágenes de Luis Virgilio y José Luis Cortés. Muy buenas tardes. Saludos Miguel. Hasta luego.